Es de Madrid, dos y dos. Esquina con callecón, juntarse que no cabemos. Florito que ya es muy tarde, más cerca que no comemos. Siente como yo lo siento, que no hay manera más noble de demostrar que te quiero. Y con mi paso doble no hace falta más. En lo alto de un bordillo, en el vino, papelillo y tres acordes de relación. No hace falta más mi rincón de plaza pinto y cantar mientras que miro donde pone el malo Ignacio. Ese es mi carnaval y el que me duele, el que hace que te entregue el corazón. Invito a todo el mundo a que compruebe, porque contigo pierdo la razón. Y aquí en Curugán, tu casa puerta, es donde tú a mí me haces sentir tu carnaval, tu fiesta verdadera. Para que me digan luego que Cádiz no me premia, porque vengo de fuera.